Música Miles de michocanos y visitantes se dieron cita en el Palacio del Arte de Morelia para disfrutar en un clima de tranquilidad del concierto de Emanuel y Manuel Mijares, evento que luego de dos fechas anteriores en las que se suspendió por causas de fuerza mayor, se realizó sin contratiempos. Música Con canciones como No se murió el amor, me acordaré de ti, Tengo amor que llora triste, Rey azul, Ella, pobre diablo, Quiero dormir cansado y soldado del amor, ambos artistas hicieron gala de su voz privilegiada y talento. El escenario de 360 grados permitió que los intérpretes convivieran con los asistentes y con un derroche de energía demostraron que su experiencia es su carta más fuerte. Música El público en el que se encontraban jóvenes, adultos y personas de la tercera edad brindó generosos aplausos en recompensa a la pareja de grandes y a su espectáculo que como una de sus canciones al final, dejó manifiesta la razón por la cual se mantienen a través de los años como favoritos de las diversas generaciones. Para Quasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!